Sin duda una de las peores horas, uno de los peores momentos de Sebastián dentro de la casa de Gran Hermano viene de un desplante con Sole, de intentar, intentar y no encontrar la manera de llegarle a Sole y además con la misma liviandad o con el mismo desparpajo con el que le dijo a Sole vos fuiste fácil en una especie de broma, no en la broma, sino vieron cuando uno a modo de broma ensaya cierta postura como para la broma, porque vos fuiste una fácil y además la broma no está solo en la frase, sino en la postura de uno yo quiero que analicemos juntos de qué manera es que Sebastián dice el comentario que vamos a ver ahora si es de una postura de broma, tratando de que alguno en la casa le conteste y entrar en una especie de tiroteo de broma si en realidad es una frase dicha al pasar, si es algo que se le escapa, que se le pasa por alto pero no es un comentario muy feliz el de Sebastián respecto de el fútbol y el rugby yo le voy a pedir, por poner un ejemplo, yo le voy a pedir que escuchemos esta nota y que después analicemos qué es lo que pasó con Sebas en este momento que dijo esto en la casa cosa que después no podía arreglar de ninguna manera, vea los rugbyers son los que llegan lejos, ¿no? son una malla ay mierda o sea, son para mí yo los pocos que conozco ¿de qué? son buenos tipos lo que te digo con relación con el fútbol no te vas a encontrar con un negrito ¿entendés? que no tiene nada que ver no, que no tiene nada que ver pero es no sé, es distinto parlamentar o sea, por una condición social, porque es distinto sí no quise